Muy buenas a todos y feliz año Año nuevo, juego nuevo o no tan nuevo porque se tiene bastantes años Pero en fin, me entendéis Vamos a empezar con The Evil Within Tengo muchas ganas también, aunque Voy a estar cagando ladrillos lo que dura el juego Pero bueno, yo que sé, yo que sé Nos gusta el riesgo, nos gusta vivir intensamente Y hoy también tengo invitada, durmiendo la siesta Así que pasaré menos miedo porque está ella aquí Vamos a empezar, venga, a ver A ver qué nos dice, madre mía Nueva partida Venga Sí Es que en su momento la empecé Vale, ya está Inexperto o supervivencial No, supervivencia, venga, que es normal Vamos a, yo que sé Si no te mueves, tu salud se recuperará a cierto punto Y me dicen eso a mí, que no me puedo estar quieta Encima va a estar gracioso porque esto hay sigilo Y yo soy muy Rambo Que Rambo tiene más sigilo que yo, de hecho Va a estar interesante este juego Capítulo 1, llamada de emergencia Venga A todas las unidades 1199, apoyo inmediato Código 3, hospital psiquiátrico Bicol 184 recibido, código 3 en 3 minutos 184 Lo siento, despectivos Sé que vienen de otro caso, pero vamos a tener que tomar un desvío Parece grave ¿Disturbios? Llamaron justo antes de recogerles Se trata de un homicidio múltiple Ya hay media docena de unidades allí ¿Y cuál es el fantasma de ese médico esquizofrénico que descuartizó a sus pacientes? No fue eso lo que pasó Algunos pacientes desaparecieron O un escándalo parecido Ya, pero acojonan ¿No? Joseph, ¿crees que hay alguna relación? Es posible Pero los informes eran confidenciales ¿Alguien en la zona? Responda Central, detective castellanos desde la 184 ¿Cuál es la situación? Cambio Jodida Excepciones, jodida ¿Hay algún... ¡Joder! ¡Hostia! ¿Y tú, detective Kidman? ¿Alguna idea? No, nada Seguro que cuando lleguemos sabremos qué ha pasado No te da buenas pidas, esa señora Uf Uf, el sex appeal ¿Qué significa esto? Connelly, llame a la central e informe de lo que pasa Joseph, Kidman, venid conmigo Vamos a echar un vistazo Vale Ya ves tú, buen hombre Que necesidad de bajar del coche y mojarte Bueno Hola, sexy Vamos para allá Venga Yo creo que no había nada que coger por aquí Pero bueno No quedan armas en los coches No podían dejar armas Poli Sí que no va a haber nada, pero... Ya me conocéis Afán de investigación Doran la exploradora Huele a sangre Muy bien Atento Vamos a echar un ojo No dejes que pase nadie por esta puerta Seis ojos ven más que cuatro No sabemos qué está pasando Eres nuestro refuerzo Te piso la cabeza, ¿vale, compañero? ¿Has oído algo? Aquí hay alguien vivo Menuda carnicería Como si hubiera pasado yo por allí Y esta señora Pobrecita señora ¿Quién? ¿Está herido? ¿Qué ha pasado? No puede ser Imposible Rubik está Yo me encargo Mira las cámaras Quizá nos digan algo Adiós Adiós Oli Espero que no me lo haya clavado en el ojo Porque me da repelús Anda Esto tiene que ser La descripción Gráfica hecha videojuego De cómo es una cita conmigo Tú piensas que vas a ir a comer O a cenar Y a tomar un helado Y de pronto acabas colgado del techo Para que yo me coma tu hígado Jajaja 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 Bueno No está mal Tengo que coger ese cuchillo, ¿no? Vale Voy para allá ¡Que voy! ¡Que voy! ¡Venga, adiós! Menos meneo Venga, un poco más, un poco más Un poquito más ¡Eh, ahí está! ¿Te pasa algo? Ah, pues no, ya lo sé Sigilo, eh, rebueno Vale, tengo que mantenerlo pulsado, ¿no? Vale Ya habrá encontrado esto en el hospital Vale Vale No, no, ya lo quería No, ya tendré la confianza No, ya tendré la confianza No, ya tendréia No, ya tendré la confianza No, ya tendré la confianza No, no tendré la confianza Y ya tendré la confianza Yeah, ¿ve или violently Por donde tengo que ir? Ah, vale, por aquí ¿Qué? No ¿Pero qué haces? No, 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 mira Aquí todo se me ha visto La palza de Texas Y no nos gusta como acaba Eh Es que no veía nada con la sangre Qué caldero más rico, ¿no? Mira, mira cuántas cosas buenas Ole, ole Ole Vamos a salir del caldero No parece que nos cuezan Menudo viaje Nos ha pegado con la motosierra El amigo Hostia, vamos a ir Cojo manteca todo el rato Punto de control Vale La policía, vamos a ir Porque nos viva Un lugar Arran Quono 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 Ahora me sale de aquí de la esquina Me pega un susto de cojones Yo pego un grito, tiro el mando Y se acabó el fuego ¿Qué? ¿Nada? ¿Aquí no? ¿Dónde está la salida? Nota antigua de la alcantarilla Al final de las alcantarillas junto a la puerta cerrada Hay una escalera que lleva a la parte antigua Si consigues llegar hasta allí Encontrarás un ascensor para salir Puede que seas el único que ha conseguido escapar Y el único que consiga sobrevivir ¿Hay algo? Ah, no, no, vale, vale Esto, bueno, vale Vale, bloqueado Bloqueadísimo también Vale, una escalera Estamos un poco en la mierda No me puedo quedar aquí en la escalera Se está bien Nota del cuarto de calderas Comienzan las pruebas del sistema STEM Vale, éxito Confirmada la sincronización de las ondas cerebrales Pérdidas mínimas Continuación del experimento Recopilación de datos Anomalía Aunque no por parte del sujeto El taquígrafo asegura que no se encontraba bien Y que entraron en coma por motivos desconocidos El doctor ordena la terminación del sistema STEM El personal comienza a sufrir náuseas Y a perder el conocimiento Los que aún pueden moverse Planean escapar del hospital Pero por motivos desconocidos No logran hacerlo Aunque el sistema STEM debería estar desactivado Las ondas cerebrales de los sujetos Siguen sincronizadas con el receptor Es él Ese hombre ha aparecido Vale Pues Chachi ¿Qué? ¿Qué? ¿No me lo puedo creer? Uy, esto me recuerda a un last Yo diría que estaba un poco de enfadada ¿Y cómo sé cuándo tengo que salir? A ver, es que claro lo oigo Está meleando la motosierra Vale, espera un momentito, un momentito más Bueno, mira, a la verga Vale, está ahí Me estoy girando yo como si estoy haciendo así Es que no sé si va a salir por esa puerta o qué huevos lo hace Vale, vale, vale Está ahí en la puerta Es que lo he visto moverse ¿Te vas? Vale Vale, creo que se queda ahí todo el rato Vale, 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 vale Se queda ahí encabronado No puedo dejar que me vea ¿Sí? No me digas Mierda Es que no lo he visto venin Es que no lo he visto venin Qué hijo de su madre Es que no lo he visto venin No lo he visto venin Vale, estando yo aquí fuera No sale por esa puerta, ¿no? Vale Vale Entonces, vete para allá Ahora sí, vamos a hacerlo bien Bueno, bueno, siendo yo no Siendo yo no lo vamos a hacer bien A ver Vete la vuelta Está súper enfadadito conmigo, ¿eh? Por favor Vale No puedo dejar que me vea 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 ¿Me puede ver dentro de las taquillas? Eso es... Algo que quiero saber ¿Y vendrá ahora hacia acá? Eso también me interesa Ahora me ha pasado como en Alien Isolation Que me pasaría aquí un buen ratito Yo me tomaré un té o algo Y ya saldré A ver, a ver Vale No parece que salga de la habitación Vale 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 De poesía, monstruo Vale 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 ¡Suscríbete! ¡Para! ¡Suscríbete! 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 ¿Va a entrar o no? ¡Que está ahí, compañero! ¡No entre, no entre, no entre! ¡No entre, no entre, no entre! Vale, vale, ahí está la puerta A ver si sale o algo ¡No entre, no entre! ¡No entre, no entre! Mira No sé que ha pasado Pero yo me voy de aquí Sí, hombre Sí, hombre Vita, coño Madre mía En serio, porfa, déjame A la dirección, ya está, ya está, ¿no? Sí, ya he llegado, ¿vale? He llegado En pésimas condiciones Bueno, confirmamos Que el sigilo no es lo mío Confirmamos Joder Uh, intro La dirección, ya está, ya está, ya está The night jokes tied in the news ¿Puedo correr ahora? Me largo de aquí, que os follen a todos A la verga, hombre, me voy de aquí, ahí os quedáis Adiós Ah, pues sí, pues adiós, literal ¡Detectives! ¡Suba, suba! ¿Dia? Uy, el bicho ese te deja mal Yosef se ha convertido en el fulano este de la motosierra Mierda, no podemos volver ¡Ah! Este tío conduce igual que yo, conduce en temenaria totalmente. Pero bueno, ahora que pasa que es roto. ¿Estamos en el lado bueno o en el lado malo de la ciudad? Me interesa. Estamos en el lado malo, evidentemente. Yo que sé, a lo mejor se acaba el juego ya. Joder, ¿no podemos comunicarnos? Estarán todos muertos. ¿Todos bien ahí detrás? Solo unos rasguños, estamos bien. Bien, bien, bien. Lo estaremos cuando nos alejemos. Un poco más y estaremos bien. Bien, 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 bien. ¡Cae, ¡Cae! Hostias. Hostia aguda. ¡Cuidado! Ah, he completado el capítulo 1 y el juego también. ¡Qué bien! ¡Ya se ha acabado! Pues voy a aprovechar para guardar. Y así acabo este vídeo y sigo un ratito más, ¿vale? Bueno, nos han matado una vez, como no podía ser de otra forma, porque así funciono yo. A mí me tienen que matar. Si no, no sería yo. Bueno, hemos llegado a la conclusión de que el sigilo no es lo mío. A mí, yo voy a los Rambo. A mí no me gusta el sigilo, me desespero. Pero bueno, me gustan esta clase de juegos, así que es como la relación amor-odio. Joder, estoy muy mal, ¿eh? En fin, muchas gracias por haberlo visto. Y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!